El dominicano José Reyes fue sin duda uno de los mejores peloteros latinos y de toda la MLB en su momento. La melaza José Reyes se retiró de los diamantes luego de 16 campañas al máximo nivel de la MLB. Tras su paso por los New York Mets, Miami Marlins, Toronto Blue Shays y Colorado Rookies, la melaza también incursionó en la industria musical. A lo largo de su carrera José Reyes ganó un bate de plata, un título de bateo y asistió a cuatro Juegos de Estrellas. Pero sabías que José Reyes engañó a los Marlins de Miami para firmar su contrato por 106 millones de dólares. Así fue como lo hizo, presentado por Cordialito Elea que te da un 30% de bienvenidas. Clic en el link de la descripción y regístrate ahora. Comenzamos. José Reyes le puso punto final a su carrera en la MLB en 2018. Con un emotivo mensaje en redes sociales, el dominicano anunció su retiro del deporte tras 16 campañas en las grandes ligas. Según indicó, quería tener más tiempo y espacio para dedicarse a otros proyectos de su vida. Así, la melaza se despidió de la vida deportiva con una fortuna en sus cuentas bancarias. Según el sitio especializado Celebrity Network, el campo corte de los Mets de Nueva York poseía un patrimonio neto de 75 millones de dólares. La estrella deportiva jugó en cuatro equipos de la MLB como mencionamos anteriormente, aunque generalmente se lo asocia con los Mets de Nueva York, conjunto con el que debutó. Durante todo este tiempo ganó por contrato 37.9 millones de dólares. El dominicano también vistió la camiseta de los Marlins de Miami por una temporada en 2012 y recibió 10 millones de dólares. De 2013 a 2015 jugó en los Azulejos de Toronto donde recibió 39.7 millones de dólares y también formó parte de los Rookies de Colorado. Pero en medio de tanto dinero, José Reyes engañó a un equipo para recibir todo ese dinero. José Reyes la melaza participa en un reality show de TV en el que hizo una polémica revelación sobre sus años en el circuito. Se sabe que en los reality shows de televisión siempre se busca la polémica, pero lo que contó José Reyes en la casa de los famosos ha causado algo de revuelo entre los seguidores de la MLB. El dominicano que jugó por 16 campañas como mencionamos anteriormente reveló que engañó y cómo al médico de los Marlins de Miami para pasar el examen físico y cerrar el contrato que terminó siendo el más grande de su carrera. Y terminó firmando por 106 millones de dólares. El ex infielder Kijellano relató que un día antes de presentarse a hacer la prueba física estaba muy nervioso, puesto que en aquella temporada muerta previo a jugarse la campaña 2012 apenas si podía estar de pie debido a la lesión de su espalda. Así que tuvo que fingir estar sano y de manera increíble. Convenció al médico de los Marlins de que lo firmaran con un contrato de 102 millones de dólares por seis temporadas. Pero antes de continuar recuerda registrarte en Cordialito LA para ganar y además te dan un 30% de bienvenidas. Clic en el link de la descripción y regístrate ahora. Uno tiene que hacer un examen físico y si no lo pasas te devuelven el contrato. Comienza a relatar Reyes a un par de compañeros del show sobre cómo se lastimó la espalda en el gimnasio. Haciendo ejercicio en la barra me pasó. Yo tenía que viajar al día siguiente para Miami y tuve que dormir en el piso con las piernas en alto. A las 5 am tenía el físico como yo tenía muchos problemas en los hamstrings, el tendón de la corva y fui operado. Se enfocaron mucho en eso y me hicieron muchos exámenes. Prosiguió. Me dice el doctor vamos a ver la espalda. ¿Cómo está la espalda? Bájate. Y yo muriéndome. Cuando estoy bajando el doctor dice bueno hay un problema en la espalda. Y yo veía a mi compadre porque teníamos un contrato casi cerrado de 110 millones de dólares. El doctor me decía muévete para los lados. Y yo a mí me habían dicho que pasar un examen físico con ese doctor de los Marlins. Era complicado pero me dijo no, no, tú estás bien. Creo que tienes un poquito los discos inflamados pero eso se corrige. Fue la gloria. Él mismo llamó al dueño del equipo y le dijo pasó el físico. De ahí tuve que volar a Texas para dar la conferencia de prensa con todo el exjugador de la MLB. Se refiere el quisqueyano al pacto de 106 millones de dólares por 6 temporadas. Que firmó con los Marlins en noviembre del 2011. Después de ser campeón BAT con los Mets el acuerdo aportó buena parte de los más de 137.8 millones de dólares que el portal SpooTrack reporta que tuvo como ganancias en su paso por las mayores. Así fue como José Reyes engañó al médico de los Marlins de Miami para conseguir un contrato de 106 millones de dólares. Su paso por los Marlins terminó siendo muy corto. Jugó con ellos solo en la campaña del 2012 donde dejó línea de 287 de promedio, 347 de OVP y 433 de Slugin con un OPS de 780. 11 conrones, 37 dobles, 57 remolcadas y 40 bases robadas. Antes de ser enviado en un cambio a los azulejos de Toronto. Justo en ese momento empezó su declive. ¿Y tú conocías esta historia de José Reyes? Házmelo saber en los comentarios. ¡Gracias!